Chiqui Fidera y Lorenzo Méndez rompen el silencio en plena luna de hiel. ¡Qué gochinche! ¡Oh my gosh! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Familia Lit! ¡Soy Carol! ¡Bienvenidos a otro video más! Si esta es tu primera visita y quieres estar al día de lo que está haciendo Trending en las redes sociales y medios de comunicación, suscríbete y marca la campanita haciendo los ajustes necesarios para recibir las notificaciones. Chiquis y Lorenzo siguen en la lista de los trends, no solo en las redes sociales, sino en los programas, en los medios de comunicación. Y no hablamos de su boda en sí, como decir, ¡Wow! ¡Qué lindo vestido! ¡Wow! ¡Los arreglos! ¡Nada de eso, mi llamita! ¡Nada de eso! Que lo único que se está hablando es del escándalo que se armó en la boda y gracias a su propia familia, a la dinastía Rivera. Ahora la parejita de esposos afirma que no vendió la boda, pues es obvio, ¿verdad? Como dicen muchos medios, que se les cayó la exclusiva. Además, ahora solo la transmitirán por YouTube, ya que algo tienen que recuperar de los gastos que ellos mismos les tocó por la pérdida de esa exclusiva. Y con YouTube recortarán los fondos con anunciantes, patrocinadores de su canal, donde estarán transmitiéndola muy pronto. La boda no se vendió, en ningún lado. Ni a Univisión, ni a Telemundo, ni a ninguna revista. Eso lo quiero aclarar ahorita porque es sumamente importante para mí, para mi corazón, que ustedes sepan eso. Tuvimos cuatro ofertas, cuatro ofertas de mucho dinero. Y Lorenzo y yo dijimos, decidimos los dos, que no era lo que nosotros queríamos para un día como este. Un día sumamente importante en la vida mía, al igual que en la vida de Lorenzo. Un día sagrado. Ni el reality show. He escuchado por ahí que dicen, ah, es que es por su reality show, que por las cámaras del reality show. Así no es. Ni el reality show estuvo ahí. Estuvieron fuera de la iglesia como estuvieron los medios, pero ni el reality show estuvo invitado a nuestra boda. Porque no se trata algo tan bonito, algo que yo nunca he vivido. Yo la verdad, es la primera vez que me caso, quería que todo estuviera perfecto. Yo quería enfocarme en el amor que yo le tengo a Lorenzo, que él me tenía a mí. Y siento que eso es lo más importante cuando uno se está casando, ¿verdad? Y no quería preocuparme por las cámaras o cómo me miraba o si me iban a criticar. I just wanted to live the moment. Y me da mucha tristeza que me hayan quitado eso. El Gordo y la Flaca, estoy muy decepcionada con ustedes. Se los digo aquí con el corazón en la mano, hasta ganas de llorar me dan. Porque siento que me he portado muy bien con todos los medios. Siempre, siempre he sido muy respetuosa, siempre. Lo que necesiten ahí estoy. Y que me quieran hacer esto y lo que hizo el Gordo y la Flaca, de mostrar no solamente a la invitación de nuestra boda, sino el horario y la dirección de la iglesia. Ustedes lo hicieron con malas intenciones y eso no se vale. Muy bien, saben que estuvieron muy mal y lo hicieron. You guys did it with bad intentions and that's not okay. So, ¿qué tuvimos que hacer? Después, obviamente, fuimos a buscar otra iglesia, fuimos a buscar un jardín para casarnos y no se pudo. Porque, pues, obviamente, nomás faltaban cuatro o cinco días para casarnos. Y, pues, you guys put us in a very difficult place. In a very difficult situation. Así que decidimos quedarnos en la iglesia que yo quise, que yo elegí porque me encantaba. Y dije, no voy a dejar que me quite en este momento. Yo me quiero casar en una iglesia. Quiero esta iglesia y no voy a dejar que nadie me quite ese gozo. Y, pues, decidimos. Ahora me están diciendo, sangrona, que porque salí del carro a la iglesia que me estaban cubriendo con sombría. Sí, esa fue mi decisión. Así yo lo quise. ¿Por qué? Porque no, tampoco les quiero dar el gusto a ustedes, a los medios, que después de invitar a todo el mundo y exponer nuestra vida privada en esa manera, muy mal, primeramente, dije, yo estoy guardando esto. Y todo el día hice un vlog. Todo el día. ¿Saben por qué? Porque Lorenzo y yo decidimos que íbamos a compartir este momento de nuestra vida en nuestro YouTube. sin que nadie en los pague, porque al rato, si vendemos la boda, una cadena se iba a enojar, también la otra. Y decidimos que lo ponemos en YouTube para ustedes, para nuestros fans, para los que nos siguen. Queremos que sea algo personal. No es sobre negocio. Estamos compartiendo esto. Queremos compartir esto con ustedes porque los queremos, porque los apreciamos a la gente que nos sigue. No por otra razón, sino por esta razón, porque los queremos y los apreciamos. Así, si yo salí con las sombrías, fue para que sí, porque yo les quiero mostrar a la gente que nos sigue en mi YouTube, mi vestido. Y no quería escuchar las críticas, que si hay, que el vestido, que si no, no quería escuchar eso, la verdad. Entonces nos tapamos y dije, no, quiero entrar, no quiero pensar en nada. Yo quería decirle hi a los fans porque vi que habían fans y ellos pueden saber, sí, saludé a la gente, saludé a los fans porque ustedes se lo merecen. ¡Gracias, chiquis! 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 Pero realmente sí, yo no quería, I didn't want anyone to have the first look of my dress, of my wedding dress, because I feel like I wanted to save that. What's wrong with me wanting to save that for the people, for you guys, for the people that are really interested, for my followers? Like, I know I could have put it on the reality show, but we chose not to. Why? Because we didn't want to upset any other else. If we would have sold it to Telemundo, Univision would have been mad. If we would have sold it to Univision, Telemundo would have been upset. So I was just like, you know what, I don't want to stress over that. This is a day to rejoice and to be happy. With that being said, everything, everything that happened, obviously, ya saben ustedes que estuvieron ahí, estuvieron en los medios. Ustedes saben que cuando yo los invito a un evento, a algo, siempre los atiendo con mucho respeto. Ustedes no pueden decir que yo los he tratado mal, jamás los he tratado mal. Mi equipo tampoco, si mi equipo, o sea, su trabajo es proteger, ¿verdad? Pero quiero que sepan que la seguridad no son... Babe, come here. Aquí está Lorenzo. Para, y creo que es una, esto es muy importante que los dos expliquemos esto. Say hi. Hey, guys. ¿Cómo están? Oh. Yeah. That's all, guys. Yeah. So, um, creo que es muy importante explicar que la seguridad no son nuestros, no es nuestra seguridad personal, sino una compañía que, que se... Que se contrató. Que se contrató. Y, y, and it wasn't even us, personalmente. O sea, exacto. Yo, yo tenía a gente que estaba haciendo todos los planes, todo, todo lo de la, de, pues, de, de la boda. Y, 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 pues, that's what happened. You know, I just, I don't know. Well, um, primero que nada quiero saludar a todos gracias a, a la gente que nos quiere, que nos ama, que nos ha apoyado desde, 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 desde los principios de nuestro, de nuestro... De nuestra relación. De nuestra relación, nuestra, nuestra historia de amor. Eh, sobre, sobre el reportero, solo quiero decir, eh, we don't promote violence, no promovemos la violencia para nada. I think, um, de los dos lados, they were being a little, they were being, you know, they were having arguments, and, desde todo el día. Nosotros estábamos allá felices, casando, disfrutando la boda, de repente vimos, este, este, la policía que estaba ahí y todo, pero, no sabíamos exactamente lo que había pasado. Eh, supimos que, que el camarógrafo golpeó a, a uno de los seguridades, y, creo que lo empujó. Luego se tiró al piso, el camarógrafo, el camarógrafo, bueno, en las imágenes que he visto, se tiró al piso como media hora diciendo que, que le había golpeado. Pero de cualquier manera, no están bien ninguna, o sea, la seguridad ni los medios están bien, o sea, yo, yo no estoy aquí para, siempre les digo, tengan cuidado, por favor, eh, no ataquen, por favor, eh, siempre les digo la seguridad a ustedes, hasta lo tengo grabado, donde yo digo, you guys, be careful, please, don't push them, no empujen, o sea, yo soy una mujer que, que sé respetar, y, y quiero que la gente que yo quiero, que yo aprecio, sea respetada también. Así que, como dice Lorenzo, we do not promote violence, I'm not on anyone's side, I think everyone was wrong here. Um, the security guard, la seguridad nada más estaba haciendo su trabajo, este, y si yo vi el video, yo no estuve allí personalmente, como dice Lorenzo, estábamos apretosos con todos ustedes, y yo por eso estoy tan sentida, y se lo dije yo, personalmente, a la gente, el gordo y la flaca, que lo que ustedes hicieron, si ustedes no hubieran hecho eso, no estuviéramos en todo este problema, right? It could have been avoided. We wouldn't have to hire so much security. Por qué tanta seguridad, dice, por qué tanta seguridad? Porque no todo el mundo nos ama, no todo el mundo nos quiere, eh, puede ver un loco con una pistola, o no sé, saliendo, entrando de la iglesia, you never know, eh, por eso, pero fue, fue expuesta la hora, y donde iba a ser todo, y desafortunadamente, pero les digo algo, no nos quitaron nuestra felicidad, nos la pasamos de lo mejor. Sí, nos la pasamos muy bien, pero, pero sí fue un poco, fue un poco, incómodo, incómodo, y no nomás eso, días antes, hasta el día después, aquí, drones, gente, los medios afuera, sí, aquí atrás de nuestra casa, este, enfrente, escondiéndose, o sea, ni podemos, it was very uncomfortable, and it's so unfair, sí, nosotros nos debemos al público, estoy de acuerdo, sí, pero también tenemos ese derecho de mantenernos algo privado, tenemos una vida privada, al igual que todos ustedes, al igual que, 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 que los medios, o sea, yo no, yo no tengo que, nunca voy a decir, ah, pues, y por qué no me invitaron a la consejera de su hija, y por qué no me invitan? ¿Qué opinan? ¿Crees tú que perdieron la exclusiva que tenían ya vendida? ¿Realmente creen que ellos no contrataron a los de la seguridad que supuestamente agredieron a un camarógrafo del Gord y la Flaca? Lorenzo dice que hay gente que nos quiere hacer daño. Esas son sus palabras. Y por eso contrataron más seguridad. ¿A quiénes crees tú que se refiere que podrían llegar a la iglesia con un arma? ¿Quién podría quererles hacer tanto daño de quitarles la vida? Enciende tu llama y déjame tu comentario. Chiquis dice que ellos no contrataron la seguridad. Pero luego Lorenzo llega y afirma que ellos contrataron más seguridad. Entonces, ¿cuál es? La parejita no tuvo luna de miel. Pues, ¿y cómo? Si ya no les alcanzó. Con la pérdida de la exclusiva ya les tocó pagar todo. Ahora se dice de que Lorenzo firmó un prenupcial con bienes separados. Pues, obvio. A Chiquis le da miedo de que Claudia Galván quiera algo de lo que es de ella. Y lo aseguró con un prenuptial agreement. ¿Cómo se dice eso en español? Un arreglo prenupcial. Creo que así es la palabra correcta. No le recuerda esto a algo, mis llamitas encendidas. Que le ponen el fuego a ese bracero. Se repite la historia. Jenny y Esteban Loaiza. Lo mismo hicieron porque ella no quería de que las ex con hijos, ¿verdad? De Esteban Loaiza no fueran detrás del dinero de ella que era de sus hijos. Y lo mismo se repite aquí. Ahora vamos a ver cómo respondió Raúl de Molina, conductor de Gordo y la Flaca, a la publicación de su número de celular. Lo único que quiero decir es que me entero el sábado cuando veo mi teléfono sonando sin parar que Juan Rivera, frente a la iglesia... No, no, por favor. Ya, ya los llamo, ya los llamo. Juan Rivera da el teléfono mío privado, algo que yo creo que es ilegal, frente a la iglesia y... Le digo, oye, no para de sonar el teléfono, no para de sonar todo el sábado en la noche. Sí. No, no, estoy haciendo el programa, los llamo enseguida. Oh, gracias, 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 gracias. ¿Hola? ¿Sí? ¿Qué soy qué? No, es Raúl, sí, sí, sí. Ah, no, ya todo el mundo sabe que llenó mi teléfono. No, no te preocupes. Sí, gracias, gracias. Bueno, no, no puedo hablar ahora, ok, bye. Ok, déjeme explicarles lo que pasa. Da mi teléfono y me empiezan a llamar todo el sábado, el domingo. El teléfono del domingo, cuando salí en el barco, se me quedó sin baterías. nunca me había pasado eso porque lo había cargado entero cuando llego a la casa lo pongo a cargar la noche entera el teléfono sonando lo único de verdad que me enteré, esto no es un juego esto es en serio, yo no sabía que tanta gente me quería de verdad, yo sabía que estaba en televisión porque me quería, pero la mayoría de la gente me ponen los mensajes Raúl, yo te apoyo 100%, esa familia es, no quiero decir lo que me dijo que era la familia ese, señores gordito, ya no le den más fama a esa bola de, no quiero decir lo que dijo Raúl, yo te apoyo 100% si, la verdad es que si otro más, vamos a ver gordo este uno, le voy a decir 99% son buenos 1% son malos ese era malo, dice gordo, eres un hijo de de tu mamá hermosa, preciosa entonces pero sabemos de quien fue pero no, no, espera un momentico un momentico, quiero seguir muchas Raúl, mi nombre es no quiero decir su nombre en Facebook al igual que Instagram acabo de reportar la cuenta de Juan Rivera junto a el post que publicó y puede ser de su cuenta sea suspendida yo te apoyo en todo porque estaba violando las reglas de privacidad de Instagram espero que tengas una excelente semana laboral y personal saludos y bendiciones y muchos me dicen porque siguen cubriendo estas cosas si ustedes saben que si no es por ustedes nadie va a hablar de ellos entonces no sé de verdad que el 99% de los mensajes eran positivos le doy las gracias a todos ustedes y es que saben que un aplauso un aplauso y Juan contestó amenazando a Raúl con publicar la información personal de su hija mía Raúl no me vuelva a pasar en su vida no me interesa no lo necesito amigo a usted ni a nadie de su cadena se los juro y les prometo que no me molesta nada que no me vuelvan a pasar tengo la dirección de Raúl de Molina tengo la de su hija los celulares de Lili de Mariela la productora y no los pongo porque no me dedico a esa cosa yo no más quería Raúl después de hacer la nota abrió la boca en una manera sarcástica y como a él le gusta dar tanto las entrevistas las exclusivas pues dije ok amigo le voy a ayudar y ahora todos mis fanáticos todos los seguidores pueden hablar con él directamente debería de estar agradecido que le eche la mano si el Raúl de Molina aprende a respetar a la familia nosotros también lo respetaremos a ellos y si no tampoco lo respetaré veo mis llamitas encendidas de andar amenazando ya con los hijos y las cosas se están saliendo fuera de control bueno mientras tanto en México el periodista del Gord y la Flaca en su programa de Imagen TV estoy hablando de Gustavo Adolfo Infante pide un boycott contra los Rivera para hacer que se inquien y pidan perdón bien salsas no quieren a los medios de comunicación yo lo dije en mis redes sociales el fin de semana y lo repito el día de hoy si nos unimos todos los medios de comunicación y no volvemos a entrevistar a los Rivera pero que le entren todos si le entran todos paparazzi medios de comunicación y demás en tres meses los tenemos hincados a los Rivera pidiendo que les demos una entrevista se los juro por Dios que en tres o cuatro meses tenemos a Juan a Lupe a Gustavo a Rosy a Chiquis a Lorenzo y demás hincaditos pidiendo que les demos una entrevista vamos a hacerlo no le van a entrar yo yo pongo la propuesta no le entrevistemos a los Rivera como no le van a entrar voy a entrevistar a Juan Rivera ahora que está aquí en México lo dijo lo dijo en una entrevista que te iba a ver justamente Juan Rivera Juan Rivera estás aquí en México ven al programa te invito vamos a hablarlo de esto en vivo pero si quieren vamos a hacer una prueba porque los Rivera están bien salsas que no necesitan a ningún medio de comunicación yo creo que los necesitan y demás una cordialidad siempre es lo más inteligente cuando hay un famoso que quiere lanzar algo siempre hay que tener esa cordialidad y más ahora van a lanzar los temas o el tema de Jenny inédito eso va a ser constante o sea si están tan salsas si están tan salsas ellos que no que ningún medio de comunicación y demás vamos unidos si le entran todos yo le entro es más yo les hablo a a todos los demás programas pero no hay solidaridad en este medio desafortunadamente oye pero todos los Rivera's completos no conocen el trato con los medios de comunicación o sea nomás lo que quiere y lo que les conviene pero el hermano de Jenny Rivera no se queda callado esto fue lo que contestó y Gustavo Adolfi Fante pues puede decir lo que él quiera yo lo voy a ver en cuatro días si yo tuviera miedo yo salgo a las seis de la mañana a la Ciudad de México tengo que hacer cuarenta y ocho entrevistas mañana de jueves de martes a viernes cuarenta y ocho si tuviera miedo de algo no voy y me paro allá y en realidad no tengo miedo creo que las cosas desafortunadamente de este lado y de aquel lado se fueron se perdió el control ahora que dice Sister Somalia que mensaje de amor y paz nos trae esta predicadora para convertir a más de un perdido impulsivo y problemático al redil antes de que lo oigan de alguien más antes de que alguien les meta cizaña bueno ya les metieron y el que quiere recibir basura va a recibir basura pero yo creo en algunos de ustedes en la mayoría de ustedes que puede aceptar la verdad hay una línea que dice en la calle 13 ¿cómo se llama? René atrévete dice que todos creen en la mentira y pocos aguantan la verdad y tristemente ese es en el medio en que estamos puse un post de que estoy con mi hermano y con los dos mil quinientos comentarios que me han dado quiero decirles que sigo con mi hermano porque conozco su corazón porque conozco su persona porque para bien o para mal él ha estado con nosotros y lo estará sigo en que el gordo y la flaca estaba mal en que todos los medios estaban mal por ir a la boda de chiquis si no fueron invitados si se les pidió con con respeto no vayan solamente se pidió un día que no vayan el caos que causó los medios que ahora nos están echando la culpa a nosotros solo quiero aclarar que el dar el número del gordo fue decisión que Juan me dijo que lo iba a hacer y yo dije go for it no me importa si tú crees que estamos mal o bien si vamos a defender a nuestra familia porque eso nos enseñó mi padre eso es lo que hacemos defendemos a la familia pero que ahora digan que es culpa de Juan de que los medios se pelearon con los securities he visto el video el señor nunca fue al hospital nadie fue arrestado los policías ya investigaron nunca jamás había un Rivera en el lugar y los policías nunca pensaron en un Rivera porque dejan que los medios les metan cizaña de que Juan me imagino porque que ridículo dijo que tú que ridículo que ignorante con todo respeto y sin respeto pensaría que solamente porque Juan es valiente bravo iba a agarrar a los medios va a ordenar a alguien a golpear a un medio no fue golpeado señores que la situación no es correcta completamente no hubiera sucedido no quisiéramos que sucediera no queremos violencia no queremos violencia en la boda de nuestra sobrina no es lo más feo que se puede hacer pero no solamente culpen a los securities definitivamente no culpen a mi hermano se estaba comiendo una burguesa pero que también tomen responsabilidad los medios de que ellos también tienen reglas que tienen que seguir de que ellos cruzaron esas reglas que se merece eso este señor no nadie está diciendo eso pero tampoco es como no era penal como los soccer players siempre exageran es lo que veo yo en el video no me importa si me creen o no no me importa si me dicen buena o cristiana o no porque en ningún lado en la biblia dice buena o mala cristiana ¿saben lo que dice? de cuidar a tu familia de tener relaciones sanas con tu familia y no no crean lo que crean comenten lo que comenten para que vean que sus comentarios no nos afectan estoy con mi hermano y con el tiempo veremos si tuvimos la razón o no pero ¿sabe quién nos va a decir? Dios no su odio no sus comentarios no sé quién pensó que poner un post poner un comentario va a cambiar a otra gente no les pido nada no les vengo a pedir nada más que aclarar que mi hermano no tuvo nada que ver con lo que pasó con el camarógrafo que fue una situación triste y que ambas partes el camarógrafo y la seguridad tuvieron sus fallas y eso deben de reconocer todos por favor no se hagan víctimas si hay un boycott contra lo Rivera go for it según Univision me vetó todo un año I'm fine me vetaron and then they were back you know vetaron a Jenny 24 horas porque no you know so así como ustedes dicen ay pero necesitan a los medios sí pero sabes que pueden haber tratos profesionales con respeto pero este no era ningún negocio chiquis no vendió la nota y ustedes van a decir si la vendió y nunca la van a ver tal vez la van a ver en sus redes pero ni en su reality la van a ver ella simplemente pidió con respeto una noche privada si ella cometió errores sí o no para mí esto es estar con mi hermano en que mi hermano tomó una decisión I said let's go también y Connie todo lo que ustedes digan I don't care yo soy mujer de familia digan que soy buena mala cristiana I don't care pero nunca pueden decir que soy mala hermana so he's fine just in case you're wondering I'm fine y si quieren una boycott you can you can silence me you can try pueden intentar silenciar a Rosy nunca van a poder silenciar a la diva de la banda ni su música ni ni su legado porque sus fanáticos la van a apoyar y yo sé 100% eso que no nos siguen a nosotras siguen a Jenny siguen a la diva de la banda I'm a preacher I go to church y yo puedo predicar a una persona a 100 personas o 10 mil personas yo no necesito los medios so if you're going to boycott us por algo que ustedes también tuvieron la culpa go for it pero ustedes saben muy bien que no pueden apagar la luz de Jenny Rivera y la mía tampoco porque ustedes no tienen el control sobre el plan de Dios sobre mi vida yo voy a seguir predicando la palabra yo voy a seguir dando la motivación a las mujeres abusadas yo voy a seguir escribiendo libros aunque no los promuevan y van a ver que Dios de nuevo va a ganar y esto me lleva a la pregunta de las redes sociales ¿crees tú que Chiquis y su familia la dinastía Rivera no necesita los medios de comunicación? déjame tu respuesta en las redes sociales con el hashtag chamitas encendidas lo puedes hacer aquí en YouTube para contestar esta pregunta en específico por Facebook Instagram y Twitter donde me puedes encontrar como arroba caroltomico te humillaron se burlaron de ti hablaron de tu peso de tu familia de tu economía y lloraste lágrimas calientes de coraje y de dolor eso es lo que hace la gente pero lo que hace un Dios bueno es que en ese mismo lugar donde te humillaron en ese mismo lugar donde tú sufriste en ese mismo lugar donde te tumbaron Dios te levanta y agarra algo nuevo y hace cosas nuevas y te dice que te hará un banquete enfrente de tus enemigos tus enemigos verán mientras tú disfrutas de deleites que te da Dios paz amor relaciones saludables no tendrás que rogar por migajas de amor de nadie más él te defenderá porque tenemos un Dios justo que te ama y te acepta tal y como eres pero tienes que hacer una cosa guardar silencio no te defiendas deja que él lo haga porque él lo hace mejor pues entonces qué pasó eso será eso que dicen predica lo que no practica no pues wow y que es capellán de prisiones mis llamitas encendidas sister somalia es capellán imagínense ustedes qué les dirá los presos porque a mí me motivó a la violencia a decir que es ok ser violento con cualquiera me enseñó a no ser humilde sino a desafiar a ser desafiante que no se debe voltear la otra mejilla que es más fácil perdonar a un violador según ella que a los mismos medios de comunicación dejo que ustedes saquen sus propias conclusiones